Radio Blog Deportivo, vamos a hablar del gol de James que deja historia, historia, historia en esta jornada eliminatoria, historia en el fútbol colombiano, Mari. Sí, porque mira, fueron varios, las margas que rompe James Rodríguez, primer gol que hace contra la selección de Argentina. Primero en su vida. Sí, aparte de eso, fue su décimo tercer gol en eliminatorias. Supera a Falcao García, empata a Falcao García. Igual a Falcao. Exacto, y supera al pibe Valderrama. En asistencias. Aparte de eso, le voy a decir una cosa, James Rodríguez ha participado de 10 goles de la selección Colombia en los últimos 8 partidos. 10 en los últimos 8 partidos. O sea, entre asistencia y goles, ha participado directamente en 10 goles de Colombia en los últimos 8 partidos. Ayer cuando lo escuchamos, Castel, le dije yo a Castel, qué pesar no tener desde antes a este James Rodríguez. Claro, claro. Y James creo que, no sé, no tengo buena memoria con respecto a la infabilidad que tiene como cobrador de penas en la selección. No recuerdo. Yo no recuerdo. El especialista antes era Falcao. Sí, pero él también cobró varios. Pero él también cobraba, y no recuerdo en la selección que haya errado, no sé. Yo no recuerdo un penalti errado en la selección. No, no, sí, por supuesto. Ya, ya lo buscamos, ya lo buscamos, y para no dejar a la gente así. Pero arranquemos el show del gol, con este gol, que es el histórico, el gol de James Rodríguez. Así lo narró, Teises por gol, show del gol. James, falla poco. Va James, suena el silbato. James, golazo de Colombia. Gol de Colombia. Rimate cruzado arriba. El Dibu para el otro lado. Arriba otra vez la selección colombiana. Lo hizo de final James a los 14. Gana Colombia 2 a 1. Le había costado mucho a Argentina el empate. Le había costado merecerlo en el primer tiempo, conquistarlo en el segundo con aquella corrida de Nico González. Y muy rápido se le escurre. Lo patió un fenómeno, James, claro. Y aquí está Moyo con el gol de James. A ver, Moyo. ¿Lo va a atajar el Dibu? ¿Lo sacamos o no? No, no, no ve la pena ahora. No, no. No saqué nada. O sí, lo sacamos. No, no saqué nada. ¿Lo sacamos? Sí. ¿Lo sacamos? A pedido del público. Un sistema de vuelos espacial. No. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instala en la provincia de Córdoba. El otro día un estudiante me escribe y me dice, ya no te da suerte. Si ganas, porque ya no te da suerte. ¿Cómo que nos dio suerte? Le partieron dos a la Covello. El árbitro se va a licitar. Un sistema de vuelos espacial. El árbitro a instancia del chileno que estaba en el bar. Ahí va James, que fue decisivo en el gol de Argentina. Que está nervioso. El Dibu le está diciendo que patea a la derecha. Mira el Dibu. Salta, baila, baila, baila. Baila el Dibu. Argentina, en Capón. Baila el Dibu. Ahí va James. James y el Dibu. Un sistema de vuelos espacial. Ahí Bajames y el Dibu. Mediante el cual desde una plaza. La Cábala. Quizás se instabe en la provincia de Porto. Solta el gol. Estas naves espaciales. Van a salir de la atmósfera. Se van a remontar a la derecha. ¿Qué golazo hizo, por Dios? ¿Qué golazo? No, así fue en la reclusión. ¿Qué golazo? ¿Qué golazo el que hizo James Rodríguez? Si Dibu se hubiera tirado allá. No llega. No llega. Ni si se adelanta. Ni si se adelanta. Fuerza, potencia, ubicación allá arriba. Arriba no llega nadie. Fue un golazo, golazo. Rabio la red. Yo tengo fe al Dibu. Son 46 misiones colgados en tus guantes, Dibu. Hombre de fe. Tengo al Dibu Martínez. Penal para Colombia. Uno a uno. Le va a pegar James Rodríguez. Mira fijamente la pelota. Respira profundo. En el arco el mejor arquero del mundo. Vamos, Dibu. James le pegó. Gol. Gol de Colombia. Le pegó fuerte. La cruzó contra el palo izquierdo. Arriba. Eligió el otro poste James Rodríguez. Otra vez arriba Colombia. Por un penal mal sancionado. 14 minutos y medio ahora en Barranquilla. Del segundo tiempo. Colombia dos. Argentina uno. Bien cobrado, profe Javier Cacel. Excelente, excelente. Y de alguna manera. Y eso seguramente pasaba por la cabeza de James. Que había tenido que ver con el gol de Argentina. Pero un jugador de la trayectoria de él sabe que en algún momento puede cometer algún error. Que signifique eso. Pero no creo que haya sido para compensar ese error. No creo que haya sido una obsesión. Yo creo que llegó a patear el penalti porque se siente seguro. Porque es el encargado. Y además porque le pega muy bien a la pelota. No, y además Cacel que la asegura. La asegura de tal manera entendiendo que como lo decían los relatores argentinos. Tienen a un antipenal al frente. La cruz arriba. No deja duda. Porque si trata de buscar el palo hacia donde se lanza el dibu. Posiblemente con el interno podía poner un poco en riesgo el lanzamiento. Pero la te va a asegurar, ¿no? En un momento en la transmisión habló Ricardo. Dijo, puede ser que James toma la pelota para quitarse la presión o quitarle presión al cobrador. Para absorber la presión y mientras otro vaya a cobrar. Lo que digo es que James ha llegado a un nivel de madurez. Que pesar no lo he tenido desde antes. Y en Brasil, así lo narraron. ¡Qué coro arriesgado! Si funciona, no hay ningún chance para el arquero. ¡Qué buen gol! Es lo que dicen los brasileños. No queda duda que estaban haciéndole fuerza a Colombia, ¿no? Dice que vamos, Colombia. A ver, claro, me imagino. Tigo Sport. En Costa Rica. En Costa Rica. 14 de este segundo tiempo. Hay final para Colombia. Irá James Rodríguez. La orden de masa. Allí va. ¡James! ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! Lo hizo James Rodríguez de penal. Cruzado el remate del 10. Al otro palo fue Dibu. Lo gana otra vez Colombia. Segundo tiempo. Arriba el seleccionado cafetero. Dos a uno ante la Argentina. Bueno, los que están preguntando por Buscalia no es que no haya querido estar. Es que está en vuelo en este momento a Buenos Aires, pero mañana va a pasar acá su reporte. Aburrido, además. Tiene que ir aburrido, tiene que ir aburrido. Pero ¿cómo lo narraron sus nuevos vecinos en España? Emiliano Martínez clavando la mirada ahí. En el 10 cafetero. James que ha facilitado un gol. Ahora lo quiere firmar. Marca Colombia. Marca James. De penalti. Siendo sí o sí para bien o para... Muy bien, este es el show del gol en otros idiomas. Árabe. Show del gol. Allah. Allah. Ishtagla ilaiik. Alemna al-lal-ishtag. Li tinka al aiyab al-jamila. Li tinka al tablirat al-zahira. Li tinka al bubariat al-kabira. Hadaf. Colombi. Tani. Traduce mal. No. Colombia al-wal. James. Bueno, pero vamos con los mejores de Latinoamérica. ¿Cómo lo relató el Pet Garzón? Pura emoción. Ayer. James. Atención con pierna zurda. Atento el dibu. Frente a frente. Cara a cara. James. Toma carrera. Atención. El hábito autoriza. Se ve de James con la zurda. Impacto al balón. Fue de gol. 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 Gol de Colombia. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Ese es. Ese es James. Ese es James, el capitón de este barco. Pidió la pelota. Aquí con personalidad. Frente a frente con el dibu. Compró el tiquete equivocado. No lo puede creer el dibu. El que le pegó el James es a la magia de los que hacen precisamente esta historia del fútbol. El número 10 del equipo colombiano se reivindica con el gol. Se equivocó en el empate, pero es lo bonito del fútbol que da revanchas. Y aquí James con propiedad, con liderazgo. Impacto y llegó el segundo de Colombia. Qué lindo cobro. Y me gusta en las multicámaras que teníamos ayer ver la reacción del profe Ernesto Lorenzo. Ver a James Rodríguez. Ver a De Paul. Todos aburridos después del gol. Todos los argentinos aburridos después del gol. Y como dijo el profe Javier Castellas, si hubiera comprado el tiquete correcto, no va a llegar. No va a llegar nunca. No va a llegar nunca. Y cerremos con Carlos Alberto Morales. La voz del gol caracol. Con toda James. Para meterla a James. Para entregar el de la victoria a James. Vamos James. Vamos colombiano. Se va a impulsar Rodríguez. Y hacia la espalda. James de Sur. ¡Qué golosa! ¡Qué golosa! ¡Qué golosa! ¡Qué golosa! ¡Qué golosa! Como siempre, una zurda. Una zurda impresionante, mágica. Una zurda que nos hace reír. Que nos hace soñar. Que está desatando la alegría colectiva. Una oportunidad para revalidar nuestras condiciones. Ante un rival de quilates. James y el surdazo adentro. James. ¡Hasta es mí!